Nosotros somos corsarios, nos damos al navegar, audaces y temerarios, por eso es que somos los dueños del mar. Nosotros somos corsarios, que por amor luego sondear, el signo legendario, es esa bandera con la calavera de mi capitán. Quiero vivir en el mar, porque mi vida es el mar, y ya tus aguas me tienen curtida del mar. Quiero morir en el mar, y descansar en el mar, porque tus aguas serán mi refugio final. La tierra es una extraña, aquí tenemos hogar, el barco es nuestra cabaña, y nuestro jardín son las olas del mar. Aquí vivimos confiados, todo es seguridad, viviendo codicados. Hacemos por esa bandera, con la calavera de mi capitán. Quiero vivir en el mar, porque mi vida es el mar, y ya tus aguas me tienen curtida del mar. Quiero morir en el mar, y descansar en el mar, y descansar en el mar, que tus aguas serán mi refugio final. Quiero vivir en el mar, porque mi vida es el mar, y ya tus aguas me tienen curtida del mar. ¡Viva la tierra! 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 ¡Viva la tierra!